Yo convivo con lo que critico, no se si es un error, no se si es un delito Sé muy bien que todos lo hacen también, cambiando el gusto de mi mano Quizás la has venido, la habré estrechado en busca de crecer, ahora se acabó Lo que nos perdemos no es lo que queremos ser, que entre el mundo Lo que nos queremos nunca lo perdemos, hoy es la paz de vos Pero me estás fingiendo muchos sentimientos, algo nos quedó en serio Convivo con lo que critico, convivo en un error, en algo coincidimos En algo nos cumplimos sin desmecer, sobre mi espalda se cruzan mis palabras Sabes que un día dan la cara y resultan raras, raras de entender Ahora se acabó lo que nos perdemos no es lo que queremos ser, que entre el mundo Lo que más queremos nunca lo perdemos, hoy es la paz de vos Que me estás fingiendo muchos sentimientos, algo nos quedó, nada, nada en serio Hoy me cansé, hoy me cansé, hoy me cansé No me cansé, no me cansé de hablar de vos, de hablar de tus cosas, de hablar sin recordar Habla, y si deseo iré pensando, pensando que estoy ya Si te digo, hay cosas que no digo, comprenderás que estoy ya Si te digo, hay cosas que no digo, comprenderás que estoy ya Si te digo, ya se está acabando, otra vez Si te digo, hay cosas que no digo, comprenderás que estoy ya Si te digo, ya se está acabando, otra vez Muchas gracias 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 Muchas gracias